Forever es nuestra herencia Faster es nuestro futuro Forever es un rebaño que siempre se mantiene junto Siempre respetando las leyendas Honrando a los grandes Siempre gritando En las buenas En las malas En las mejores Faster es correr hacia el próximo gol Correr hacia los sueños más grandes Porque siempre hay 90 minutos más Hasta alcanzar la victoria Forever es mi amor por ti Forever es mi amor por esta playera que ya es mi pie Faster es a donde vamos Vestidos como lo merecen nuestros próximos logros Forever yo, Faster tú Chivas Forever Chivas Pasto Rebaño sagrado para siempre Hoy y mañana también ¡Gracias!